Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy estamos probando Crash Bandicoot 4 y pues la verdad es que ya va bastante bien el juego, ya no tiene tantos problemas gráficos como en un principio, ya la verdad es que ya se puede más o menos, pues no más o menos, ya es bastante disfrutable, aún tiene bastantes bajones por ahí, el juego no corre a todo lo que da, por lo menos en mi equipo, mi equipo es un equipo portátil, un del Inspiron 7000 con una GTX 1050 Ti de 4 GB, un Core i7 7700HQ y 6 GB de RAM DDR4, un SSD de 250 GB y un disco de estado sólido de 1 Tera, la verdad nada que ver con un equipo portátil por así decirlo, digo un equipo de escritorio, siempre van a correr mejor, pero pues bueno aún así aunque va ahorita más o menos entre 15 y 20 FPS, pues la verdad que no se siente para nada lento, se siente bastante bien aunque sí es cierto que tiene sus parones de pronto y pues veamos que no nos van a matar tan pronto la verdad es que se ve bastante bien el juego, por lo menos en este momento y pues veamos, si podemos jugar bien sin morirnos, pero bueno, esa pequeña ralentización hizo que perdiera un poquito ahí el salto pero bueno, va bastante bien, todavía hace algunas versiones tenía ahí algunos errores gráficos ya solamente le falta a Ryu Jinx, pues básicamente, pues mayor estabilidad que el juego corra a mayor velocidad y ya con eso estaría bastante bien ahorita por ejemplo aquí se pone a cargar, me imagino que shaders, por eso la lentitud hasta el momento pues Ryu Jinx sigue corriendo los juegos solamente en OpenGL y bueno, pues entre las más vayamos avanzando, tenemos que esperar a que vaya cargando los shaders aquí vamos a ver la montaña y vemos que pasa si no crashea el juego, si todo continúa bien si tiene bajones bastante considerables, la verdad todavía le falta para, bueno, estar pues digamos que aceptable, ¿no? el nivel jugable este de aquí por ejemplo va bastante lento y pues la verdad aquí ya no, ya no, ya no es tan disfrutable, ¿no? por ejemplo ahí se me pasaron varias cajitas, no las puedo, no las puedo agarrar por lo mismo que está lento, pero bueno, va por buen camino la verdad en equipos modestos como el mío, el mío es un equipo que se podría considerar hoy en día de gama media pues no baja, no media baja, pero bueno, sí ya la verdad que hay portátiles, ya no hablemos de equipos de sobremesa que tienen mejores componentes a día de hoy pero bueno, aún así, la verdad es que no se queda tan atrás, ¿no? mi equipo entonces básicamente es cosa del emulador porque pues obviamente una Nintendo Switch pues no tiene lo que mi equipo por así decirlo, no tiene la potencia de una GTX 1050 no tiene un procesador, la potencia de un Core i7 entonces básicamente mientras que sigan optimizando el emulador pues el juego va a ir a mejor entonces vamos a tratar de pasar esta zona y veamos si el juego continúa bien y ahorita más o menos el rendimiento pues todavía es bajo pero es bastante aceptable la verdad aquí ya lo único que tiene que suceder es que el emulador mejore y que pues la velocidad se vaya estabilizando y con que ya no tenga errores gráficos pues vamos bastante bien por ejemplo aquí apareció un error gráfico en el personaje unas manchas, no sé si sea por la oscuridad no lo puede pasar bien todavía el emulador pero bueno ya son cosas que se tienen que ir solucionando conforme se vaya actualizando esto entonces vamos aquí continuamos, veamos si no se pasa nada vamos a ver si la verdad es que esas pequeñas las ralentizaciones que tiene el juego pues si quitan un poco a la experiencia y complican un poco pasar estas situaciones por ejemplo que se paró y ya no puede pasar pero bueno continuamos aquí un momento y me caí ahorita estas cuestiones de que se hace lento el emulador pues si si la verdad que la experiencia jugable pues va para abajo pero bueno aún así no es tan grave por así decirlo puede jugar bastante bien aún así no queda esperar a que el emulador avance si exploté ahí si fue culpa mía no fue culpa del emulador no queda más que esperar a que el emulador mejore y ya se puedan disfrutar de este juego ya como dios manda imagino que por lo menos 30 FPS estables sería lo ideal pero pues mientras nos tenemos que conformar con esto y bueno pues esto sería todo por este video ya saben déjenme sus comentarios dejen su like por favor suscríbanse recuerden ahí está el botoncito no les quita nada nada más darle un pequeño click ya están suscritos y me apoyarán mucho a mí y yo les voy a poder entregar también cada vez mejores videos de todas maneras déjenme sus comentarios si quieren que pruebe algún juego como ustedes saben el canal está enfocado por el momento a equipos de gama media-baja y pues si ustedes son de aquellos poseedores de estos equipos que ya no son tan gamers por así decirlo pues bueno déjenme su comentario y pues yo trataré de complacerlos lo más pronto posible y bueno pues nos estamos viendo en el próximo video y bueno y bueno y bueno